Gracias a la red de apoyo y gracias a la información oportuna de un ciudadano de profesión taxista, nuestras patrullas de cuadrantes son alertadas de un objeto tipo granada de fragmentación que estaba abandonado en el sector de la invasión La Unión. Es así como se procede de activar todos los protocolos de seguridad para el transporte y la incautación de este elemento, logrando dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación y activando toda la ruta investigativa y de inteligencia para establecer quienes tenían en su poder este artefacto explosivo de alta letalidad. Gracias a esta información que se generó, la Policía Nacional pudo haber evitado un posible hecho terrorista que lamentara en el distrito.